San Vito de Cotobrús es una de las comunidades fronterizas en la zona sur de nuestro país. Algunas casas, comercios, instituciones y lugares públicos se encuentran dentro de la llamada franja fronteriza. Se denomina así a los dos kilómetros que discurren a lo largo de las fronteras norte y sur del país, propiedad del Estado costarricense y cuya administración residual está en manos del Instituto de Desarrollo Rural. Hasta esta zona viajó el presidente ejecutivo del INDER, Harry Regidor Barbosa, quien participó en una reunión con cinco organizaciones comunales y de productores quienes solicitaron el apoyo del INDER en diferentes temas. El jerarca precisó que a partir del año 2016 el Instituto confeccionó y puso en marcha un nuevo reglamento para otorgar concesiones en las franjas fronterizas del país bajo la figura de la concesión en lugar de arriendo. Precisamente uno de los temas prioritarios y acciones estratégicas para la actual administración del INDER es trabajar fuertemente los temas de franja fronteriza y el impulso de iniciativas que mejoren la calidad de vida de quienes habitan en esta zona, que no puede ser titulada, pues es propiedad del Estado costarricense. De ahí que se hizo presidente a escuchar las solicitudes de los grupos, pero además a comprometerse a trabajar. Entre los participantes se encontraban la Asociación de Desarrollo Integral de Campo 3 de Agua Buena, la Asociación de Fila Pinar de Gutiérrez Brown, también estuvieron presentes representantes de Bello Oriente, igualmente representantes del Colegio Jorge Bolio Jiménez y también el Colegio Experimental Bilingüe de Agua Buena. Todos ellos plantearon sus necesidades de concesiones en franja fronteriza, así como la construcción mejora de infraestructura rural como salones comunales y otros. En la actividad también participó el legislador Warner Jiménez Úñiga, quien es de la zona y representa los intereses de sus habitantes.